¿Un adulto vacunado se debe volver a vacunar? La vacuna y la enfermedad de manera natural dan inmunidad de por vida. Si usted ya está vacunada, no se debe volver a vacunar. Dayro León Jaramillo, pregúntele a la doctora lo siguiente, ¿a las personas cuántas veces les puede dar salampión? Una sola vez, porque la enfermedad no repite. La gente se queda ya como autovacunada cuando le da la enfermedad. La gente se queda como esas defensas. Hay dos formas de adquirir las defensas. Una de manera natural, cuando yo tuve el virus, me enfermé y el cuerpo genera defensas para eso. La segunda es por la vacuna, cómo funciona la vacuna. La vacuna se hace del mismo virus, pero se le quita la parte que ocasiona el daño. Entonces el virus está muerto o atenuado. Cuando lo meten al organismo, él también genera las defensas y guarda esa memoria. Cuando yo me enfrento al virus real, al salvaje, al que está fuerte, toda esa memoria inmunológica, todo eso que él aprendió, cómo defenderse, lo saca y lo destruye. Por eso, si yo estoy vacunado, no va a haber circulación del virus porque va a haber como una barrera que me va a permitir a mí no enfermarme o en caso de que me enferme, será tan leve que el organismo se va a poder recuperar fácilmente. En Medellín el porcentaje de vacunación es muy alto, o sea, los antioqueños o los medellineses estamos bien vacunados. Bueno, voy a hablar en el caso... ¿Y a usted qué pena? Les acabo de comentar que acabamos de barrer 2.516 viviendas. Ahí encontramos cerca de 300 niños en edad de vacunación. De esos 300 niños solo tuvimos que colocar nueve vacunas, tres dosis de primer vez y las otras seis de refuerzo. Eso nos da una cobertura del 97%. La cobertura ideal es del 95%, así que estamos... Esa es tarea que está como chuliada, Nacho. Pienso que en la ciudad hay una buena cobertura y ahora con todo, cuando la gente siente el riesgo tan cerquita, miren que la demanda de los servicios de salud se ha aumentado.